El palacio real más grande de Europa Occidental es el Palacio Real de Madrid. Tiene 135.000 metros cuadrados y 3.400 estancias, lo que significa que casi duplica a los 77.000 metros cuadrados del mismísimo palacio de Buckingham y que sólo en su patio interior cogería la Casa Blanca, la cual es 24 veces más pequeña. Es incluso más grande que el Palacio de Versalles o el Castillo de Windsor. Sus hasta 10 plantas superan los 50 metros de altura, es decir, equivale a un edificio de 15 pisos. ¿Por qué es tan grande? Porque es más que un palacio. Es una ciudad palatina que llegó a albergar ministerios, caballerizas y viviendas de empleados. Sus plantas se distribuyen así. ¡Gracias! ¡Gracias!